Hoy vamos a preparar un salchicriolla con mucho queso y mazorca. Vamos a trocear salchichas uniformes en trozos de bocado. Reservamos. Vamos a hacerlo sin salsas, vamos a prepararlo al estilo casero, caserito. Esta criolla está bien lavada ya, vamos a trocearla por mitades para que la cohesión sea más rápida. Listo, reservamos por acá. Y aplicamos al aceite, el aceite está en 180 grados, vamos a dejarla por 12 minutos. Listo, ahí por 12 minutos, mientras tanto vamos a alistar unas lonjitas de queso, crema y queso mozarella. Vamos a dejarlo por acá. Reservamos la criolla, ya completó los 12 minutos, la reservamos por acá. Colocamos sal. Mientras tanto aplicamos las salchichas. Las vamos a dejar por 10, 12 minutos. Las salchichas pueden salir en 5 minutos nada más, pero las voy a dejar por 12 minutos. Me aplicó leche, pécula de maíz, me pongo a calentar, mientras tanto voy a servir por acá, la criolla. Vamos a servirla por acá y vamos a servirla al estilo criolla, sin salsas. Ustedes pueden aplicar salsa de la que quieran, yo voy a hacerlo así nada más con... Maíz tierno, cocido. Vamos a cumplir el queso. Las salchichas ya están, vamos a reservarlas por acá. Quedaron bien doraditas. Bien doraditas y con un color espectacular. Vamos a servir las salchichas ya. Vamos a servir las salchichas, vamos a servir las salchichas, quedaron súper doraditas. Aplicamos el maíz tierno en el queso. Integramos el queso con el maíz tierno. Y aplicamos. Esto es para solucionar una cena o un almuerzo sin salsas al estilo casero. Pero usted para negocio puede colocar la salsa que usted quiera para darle su sello y para darle el toque. Y ahora, uno, dos, tres. Y esto es un diez, ¿verdad que sí? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.